Hola y muy buenos a todos, soy el serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a Two Point Campus, secuela de Two Point Hospital, sucesores espirituales de las sagas de Guillemot de Zimp Park, Zimp Hospital o Zimp Cosas, que en su día lo petaron muchísimo, pero como quedaron muy abandonadas, pero seguía habiendo un público demandando versiones más o más de los mismos, se fundó Two Point Studios haciendo recreaciones modernas de los mismos con un carácter manteniendo algo que molaba mucho de las franquicias Steam, que era el humor, el que estás haciendo algo serio pero las cosas que pasan no. Y como decía, ese título nos saldrá el 9 de agosto para PC y creo que también para Xbox, la verdad que puede que me confunda. Dicho esto, en este vídeo lo que vamos a hacer es jugar un ratete a la misma, vamos a divertirnos y os voy a enseñar el juego y daros mis impresiones, así que si queréis más, quedaros, dejad un buen like y vamos a empezar una nueva partida en este título. Nos saltamos la intro, no nos interesa, no estamos aquí por la historia, estamos aquí por el juego. Y obviamente como en todos los títulos de gestión de recursos, construcción y demás, pues el primer nivel de campaña será un tutorial, aunque cuando juguemos desblocaremos un modo libre para definir nosotros nuestro propio reto. Dicho esto, vamos a comenzar con Fritz Mielos Campus en Formación. La universidad de este pueblecito tiene unas expectativas bajas y un canal precioso. Es un lugar perfecto para comenzar nuestra carrera como rector. Uno de los fallos que he visto en esta build, evidentemente no vamos a ver si en final, falta el parche de día 1, es que no sé por qué las intros no tienen subtítulos, puede que porque no haya mirado las opciones, porque soy así de listo, puede que se vea así de listo ahora que lo pienso. Vamos a confirmar que sea un fallo mío y no del juego. Pues no, es una falta de traducción en el juego. Pero bueno, comencemos. Como pasaba en Two Point Hospital, el primer juego de este estudio, una de las cosillas que teníamos más míticas sería el carácter gráfico, así rollo monigotes, que la verdad cumple, son juegos visualmente, al menos a mi gusto, muy llamativos. Y como en todos estos, el sistema de building, si jugasteis en su día al propio... Vamos a hacer un 6x6. Si jugasteis en su día al propio... ¡Ay, no me sale el nombre! ...Al Two Point Hospital, pues evidentemente tanto la interfaz como muchas de las otras cosas, seguramente os sonarán un montón. O sea, no vais a pillar nada que no hayáis descubierto antes. Obviamente, como juego inicial, aquí tenemos las necesidades para que la sala funcione, pero podemos ir ampliando, expandiendo y jugando con ellas. Y un poco de decoración siempre ayudará a que gane más prestigio y por ende, nuestra sala sea mejor y nuestros estudiantes sean más pro. Así que hemos creado un laboratorio ya de tres estrellas, con lo cual nuestros estudiantes tendrán mucho mejor rollo, pero evidentemente que es un campus, que es una universidad sin profesores, pues un lugar vacío. Así que vamos a contratar a Melinda Cookieview, con... vale... 70% de habilidad de silencia, vejiga de hierro, y que encima es pulcra. Y obviamente, como en todos estos jueguetes, nuestra compañera tiene un modelado así, así, bastante graciosete. Empecemos el curso, ya que esta universidad en su primer año, como primer negocio, su único cometido es ser una universidad de ciencias, pero seguramente podremos procesar este espacio para dar otra asignatura. Evidentemente, cuanto más juguemos, más complicidad, más salas y más gestión y más caos, pese a la gracia, llegará a dominar todas las necesidades, dado que aunque tenga una... al igual que pasaban los cien, aunque tenga ese rollete... ¿Cómo decirlo? Ese rollete... ¿Informal? Sí, informal. Pues... los juegos terminan siendo un auténtico caos si no lo hacemos nice. Ahora, de nuevo, es un tutorial, no podemos hacer otra cosa, salvo ver a nuestros nuevos monigotes llegar al cole, mientras que nuestra profe... Que por cierto, ¿le puedo editar el nombre? Por desgracia, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Tenemos a nuestro estudiante gótico, estudiante genérico número uno, estudiante genérico número dos... No tenemos ningún empollón, esto es un... Esto es lamentable. Esto es lamentable. Nada. Otra de las características también de estas sagas Two Point es que las animaciones, interacciones de monigotes del entorno harán que, aunque lo primordial en este juego es la construcción y la gestión, hará que nuestro paso y observación de las mismas no sea tan aburrido como, por ejemplo, otros juegos un poco con menos recursos que han salido. Ya sabéis que en los juegos de gestión me turupo flipan, aunque soy un auténtico desastre en ellos. Pero no se puede ser bueno en todo. Yo soy bueno en nada. Bueno, hemos terminado nuestra primera clase. Y, evidentemente, ahora nuestros alumnos van a tener ciertas necesidades. Como, por ejemplo, no están felices, están cansados, tienen hambre... Así que quizás debamos construirles una residencia y unos aseos. Así que para ello, como tenemos unos cuantos, vamos a construir una buena residencia, aprovechando todo este espacio. Una puertecita por acá. Y vamos a ponerles unas camitas, que evidentemente también tenemos skins. Vamos a poner una de Harry Potter, una de Netflix, una genérica, otra aburrida, esta que parece de concursante de chuchus, y porque me encanta daros toque. No sé, esta. Vamos a poner because yes. Evidentemente ya tenemos tres estrellas, pero nos turbo flipa y necesitamos que nuestros estudiantes estén contentos. Así que vamos a poner seis camas y seis escritorios, que además no son caros. Esto permitirá que aparte de tocarse el pito y querer buscar dónde meterla en caliente, porque estamos en una universidad, pues alguno estudie. Obviamente algunos armarios también, vamos a poner seis. Obviamente esto lo podemos poner un poco a nuestro... Podemos intentar que quede feo y sea útil, que va a ser lo que yo voy a hacer. O sencillamente podemos ponerlo bonito. Esto ya va un poco en función de tus habilidades. Las niñas como son cero... Y ya veis que acabo de cagarla un poco, pero no pasa nada. Para eso este juego está hecho así. Un poquito de decoración. Un gel de manos para que... Sí, exacto. Y ya que estén ventanas para que les vea todo el mundo dormir. ¿Por qué? Porque como no son humanos de verdad, me importa un poco. Me importa más bien un poco. Y un par de pizarritas para que no parezca tan aburrido todo. Venga. Tenemos una residencia de nivel 7. Ojo, eh. O sea, ya esto es la polla. Y de nuevo, aprovechemos también para hacer los aseos y aprovecharemos este espacio útil para hacer un 3x4, yo diría. Uno, dos y tres lugares de hacer popo. La puerta en el centro. Un dispensador. ¡Ve, por favor, hazme caso! Un par de lavamanos. Un secador de manos de estos que todos... Creo que a nadie le puede gustar esos cacharros. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta el dispensador de gel para que se diviertan. Hemos desbloqueado la sala de luz de duchas, pero no nos importa ahora mismo, no por nada, sino porque no entra. Es misión de tutorial. Mejor ceñirnos para no gastar de más. Y como evidentemente no tenemos cafetería ni cocina aún, sigamos metiendo una máquina de bebidas y una máquina de comida. Y a paso metámosles aquí un par de mesecitas para que puedan aprovechar la misma. De nuevo, todo el ingenio del campus se quedará un poco a media si no pillamos a un bedén. Más mantenimiento, más feliz y más rápido. Te toca a ti. Y una papelera, obviamente, que no va a ser solo una, para que suelten los residuos. Así que metamos una papelera aquí. Metamos una papelera al lado del dispensador de gel. Ya sabéis para qué. Bueno, los habrá que sean ecológicos y usen calcetines, que es algo muy americano. Pero, aprovechemos ya para poner papeleras en las salidas de nuestras salas para evitarle más trabajo al bedén. Y de nuevo, tenemos que aprovechar como nuestros... Evidentemente, todo el... Una de las razones de este juego es que todo hace sinergia en sí. Y en este caso, si nuestros personajes están felices, descansan bien, comen bien, reposan bien, están limpios, están contentos, y además, nuestros profesores también, eso hará que todo compute en unas mejores notas. Y como todos sabemos que la educación en Estados Unidos es diferente a la de España, unas mejores notas significan mejores subvenciones o unos precios más altos de entrada y por ende, lo que buscamos, beneficios. Si queréis ir a cagar, tenéis ahí. No sois tantos para necesitar un baño más grande. ¿Por qué os metéis todos a dormir con ganas de cagar? No lo entiendo. ¿Y por qué no os quitáis los zapatos para dormir? ¿Por qué sos tan cerdos? Uy, perdón. Me he olvidado poner esta armada y bien. La verdad que parece que estoy jugando a Level Genius 2 otra vez. Bueno, estoy poniendo todo como demasiado funcional en vez de hacer algo así bonito para nuestros estudiantes. Pero yo qué sé, yo soy así. Mira, tenemos aquí al nerd genérico, que por cierto, vea selfie más horrible te has hecho, Dave. Ah, no, que eres tú. Ah, no. La verdad que las selfies da un poco de miedo. ¿Por qué tú te has hecho las selfies de espaldas? ¿Quién cojones hacen las fotos de admisión? Venga, a clase ya. A clase ya, me cago en Cristo. Que si... Que empieza a pasar el curso y yo no estoy viendo dinero ni notas. Mira qué contentos. Obviamente estamos dando la teoría de la relatividad de por qué los gatos son tan blanditos. Nadie lo sabe, jamás. El gato es Rodinger. La verdad que no sé qué representará esto. No tengo ni puta idea, ya que soy de letras. Y por lo que veo ya tenemos cuatro estudiantes, no, cinco estudiantes que le suda un poco el pito a todo. Pero, eh, a mí me da igual. Mientras los que queden saquen las notas necesarias, ¿quién diría que el gótico Coulomb sería aplicado? Bueno, hemos ganado cinco mil pavos. Ya parece más listos. Ya, porque sí, hemos sacado un C+. Así que, nuestro siguiente objetivo va a ser mejorar esta sala y desbloquear Q2. Con los Q2 podemos desbloquear más edificios para hacer más densas las clases u otros. Y para ello tenemos el... el buzón donde además nos darán consejos. Hagamos una buena biblioteca y pongamos dos ordenadores de estudio, dos milibro Luna de Plutón y el de Parguela. Obviamente necesitamos la señora que manda a callar a los niños y un par de bugs. Obviamente por si les da por comer vamos a poner una movida aquí y el gel de manos por si usa los ordenadores con otra... bueno, con otras intenciones. Yo no me voy a meter en la vida. Vamos a ponernos aprovechando este trocito de espacio para poner un muestrario. Hay que decir que la forma como está programado todo el snap de ítems, de giro y demás me gusta un montón. de nuevo necesitamos un auxiliar a ver, ¿tú qué haces? Aumento aprendizaje, aumento aprendizaje, propiedad de propiedad alivio cómico, no me... la verdad que no tienes pinta de profesor ni de auxiliar, pero... y termina un trabajo en la biblioteca que eso ya lo harán ellos solitos. Miren los que monos, cómo trabajan, cómo se aplican, cómo el gótico se fusiona con el normal para, no sé, crear gotiquitos o una raza híbrida, nadie lo sabe, nadie lo sabrá jamás. Y hemos pasado de un C+, a un A. El juego nos pide un B, pero lo hemos hecho un poco mejor, hemos hecho salas de 3-4 estrellas, hemos hecho un muy buen dormitorio y otras cosas y por ello, gracias a el momento que termine esta clase, como la calificación media es un A, pues nos valdrá bien. Nos saldrá bastante mejor de lo que nos pide el título. Debería hacer más camas, yo creo, aprovechando. Nada aquí. Que no se turmen las camas. Que bueno, alguien se ha suscrito a mi canal de Twitch mientras estaba grabando esto. Muchas gracias, persona. Curioso, cuando menos. Es que uso el mismo promo para estimear que para grabar. O sea, para grabar la cámara. El juego lo grabo con otro. Y bueno, parece que nuestros estudiantes han hecho un B+, de media, así que estamos más contentos aún. y hemos ganado y hemos ganado y hemos ganado Q2. Por ello, podemos desbloquear edificios un poco más temáticos. Pues por ejemplo, una maquinita de... ¿Una maquinita? ¿Para qué? Pues la ponemos, yo qué sé, pues cerca de la zona de momento lúdica. Y ahora nos piden una sala de personal que obviamente es para que aquí descansen nuestros trabajadores y como tampoco tenemos muchos nos vamos a flipar. Vamos a pillarles una máquina de comida. Todos sabemos que los profesores son un poco a veces una raza aparte y les gusta estar un poco más a su bola. Y obviamente démosles utensilios bonitos y cosillas para que se sientan un poco queridos por su rector. Por si acaso también se divierten. Estamos un poco otra de gel de manos. No nos olvidemos nunca del gel de manos y los casilleros que seguramente les vengan bien. Prestigio 4 lo podría subir un poco más. De hecho la vamos a decorar una gotita más. Vamos a aprovechar aquí para poner una maceta. Otra maceta aquí y ya tenemos la de Prestigio 5. Ya está. Y necesitamos contratar dos trabajadores más. Así que yo creo que primero un Bedel un Bedel eficiente y otro profesor de apoyo para el que ya tenemos. Y además aquí tenemos vale nos piden una sala de ocio aprovechemos aquí para hacer una sala de ocio que esto me imagino que es para que los estudiantes también se diviertan. Pogamos a pegada al baño un par de mesas de diversión las clásicas mesas para que se hagan su cocinita y lave los guarros con una buena nevera unos dardos porque no algunos sofás para los más rápidos hace un poco sofá tipo Big Bang Theory así Sheldon se encontrará más feliz el necesario y obligatorio gel de manos un poco de decoración y obviamente papeleras para que no nos oyeran todo de mierda vale no 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 que me falta arreglar objetos no válidos quizás este vale y este quiere una cama doble nos pide 150 cubos pero bueno vamos a satisfacer las necesidades de esta persona que me imagino que ya habrá ligado y quiere esta cama para otros fines si luego nos la devuelven pues yo todo bien no hemos sacado menos beneficio que el mes pasado pero también ahora tenemos mucha más docencia así que saldrá bien la cosa necesitamos que nos piden otro objetivo personal y que hagan amistad entre ellos pero esas cosas van surgiendo solas como podemos ver aquí a a alfpanzer y a roger rabbit porque es un poco rápido que se están haciendo amiguinchis a ver si entre ellos hacen amistad porque estos objetivos automáticos es lo que tienen vale esta sala es de nivel 8 el baño el baño he dicho el baño de nivel 3 vale la sala de nivel 5 me falta muy poco para ponerle 6 así que le voy a añadir cualquier estupidez para subirle un nivel una ventana aquí tal vez ya está la sala esta es 2 la puedo mejorar supongo es esto un teleprompter pone palabras en tu boca desbloqueamos el teleprompter esto le vendrá muy bien a los a los profesores una planta por aquí otra planta por allá me parece que esta sala cuesta bastante dejarla dejarla a tope bueno así valdrá de momento la biblioteca es de nivel 4 le falta un poco de decoración soy un francotirador de necesidades y ahora falta que estrechen lazos este trimestre me vine un poco arriba comprando cosas así que está complicado y como tenemos escudos para desbloquear esta wea aprovechémoslo y metámoslo en la sala de ocio lo siento has elegido mal lugar ya estaría que te pasa estás triste no no estás triste estás bien no entiendo por qué no están haciendo las necesidades de amistad hemos entrado con medio millón y con todo construido tenemos 441 este mes tenemos beneficios si no compramos nada más y con esto terminamos el primer año académico con beneficios de 10.000 dólares unas notas de casi A plus es decir un 9 y veamos nuestro resumen nadie se ha graduado evidentemente es el primer año los 10 estudiantes siguen ahí la nota media es un 84 oye no estamos mal ningún suspenso ni abandono el entorno está un 80% un prestigio de 5 y nos han dado 10 Q2 y 5.000 dólares yo creo yo creo que tenemos un premio al campus más popular según los alumnos y otro para el centro más prestigioso y hermosamente decorado y con esto terminamos un poco en el acorde terminamos estas pequeñas impresiones del mismo evidentemente al terminar cada curso si conseguimos objetivos podemos meter mejoras para nuestros profesores para que el año siguiente sean más efectivos o preparar más salas y asignaturas para hacer nuestro campus aún mucho más guay pero ya veis aquí un poco como es este 2point campus un juego esperado que ya llevaba un tiempo de retraso y que una continuación si es cierto un poco continuista con 2point hospital y que quizás sea mejor opción si queréis iniciarlos en este mundillo porque está un poco más barato ya está pero ambos juegos tienen una personalidad mantienen esa personalidad esa calidad y ese punto que a los que os encanten los juegos de gestión yo creo que os va a molar un montón dicho esto se despide el serpiente próximamente haremos un streaming para probarlo y para probarlo para enseñaros lo mejor más largo hacer unos objetivos y si veo que os llama la atención puede que lo resubáis y si tiene ese puntito de gracia suscribiros para más y nos vemos cada día adiós culebras